El aceite esencial del orégano, que es el Carvacrol, Origanum Heracleoticum, poderoso antiviral, antibacteriano. Los romanos, los griegos, los egipcios ya lo conocían como un tónico, como un antiespasmódico, como un estomáquico, o sea que tonifica el estómago. Y es un antitusígeno, o sea, suprime la tos. Tienen amplio espectro, amplio espectro para los virus, amplio espectro para las bacterias, amplio espectro para los hongos, por eso es bueno para la cándida, para el pie de atleta, para la tiña pedis. Y es bueno para los parásitos, o sea, tiene amplio espectro para todos los cuatro grupos. El orégano es un poderoso, curativo, potente, terapéutico, impresionante. Su principio activo, Carvacrol. Y en un 55 a un 75% el Carvacrol también es común del comino y del tomillo, también lo encuentras ahí. Y en un 10% el Parasimeno, ok, que es un alquil benzeno. Pero el Carvacrol es un terpeno. Los terpenos son anticancerígenos. Por eso es que el orégano tiene acción anticancerígena, antiviral, antibacteriana. Prácticamente es un poderoso curativo de la naturaleza. Se utiliza en las pipsas. El olor ese que despide viene del principio activo Carvacrol. Mide entre uno y dos pies. De altura crece nada más. No es muy alta. Y excelente aceite esencial. Lo puedes utilizar para matar los virus. Combinados con los 7 aceites que te dije. De 3 a 5 goticas en una cucharada de miel. Te lo tomas 5 veces al día, oye. 5 veces al día. Una buena dosis, ¿no? Y puedes combinar los 7 aceites esenciales antivirales más poderosos que yo te he mencionado ya. Y te los he dicho, el orégano, el tomillo, el alcanfor, la albahaca, el rabinzara, ¿ok? La rabinzara, la de Madagascar. Y nos faltaría uno solo, ¿ok? Y ya te lo voy a dar y te lo voy a proporcionar para que tú lo utilices. Puedes utilizar los 7 al mismo tiempo. No tengas miedo. Son 7 poderes antivirales juntos. Eso es una sinergia impresionante. ¿Ok? Oye, si tú mezclas vino, mezclas cerveza, mezclas al whisky, mezclas vodka. Y no preguntas si hace daño. Así que no preguntes tanto. Que no pasa nada. En este momento de crisis, lo importante es acudir a la naturaleza. Esas esenciales. Si tú los quieres, yo te proporciono la información. Contáctanos a los WhatsApp 300-390-6262 y 300-389-0052. No tienen contraindicaciones. Te los puedes consumir todos juntos con miel delicioso. O con jugo de frutos rojos y miel delicioso. Y ahí te los tomas y tienes toda la sinergia antiviral posible. Te lo dice el Rey del Colón. Suscríbete a mi canal de YouTube. Orégano. Aceite esencial antiviral. ¡Gracias!